Durante los últimos meses he estado probando un montón de patinetes. Bestias capaces de alcanzar los 50 km hora, aunque tendrás 6 estrellas como en GTA. Patinetes más pequeñitos y que cumplen con todas las leyes. Sofisticados scooters de marca muy premium. Todoterrenos que puedes llevar al límite. Patinetes más baratos, quizás demasiado ya que se van a ir deshaciendo por el camino. Y otros mucho más caros, que dan la sensación de ir en una moto. Durante mis reviews he sufrido algún que otro accidente, donde di una voltereta y me cargué literalmente uno de los patinetes. E incluso Betsy, que me ayuda a hacer reviews, también ha sufrido algún que otro patacazo. Pero bueno, todo esto no ha sido en vano, ya que me he divertido mucho haciendo estas reviews con amigos y familia. Y creo que me va a servir para tener un mejor criterio a la hora de ayudarte a que tú elijas tu patinete. Hola, muy buenas a todos. Yo soy José. Encantado. Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal, donde hoy te traigo los que, en mi opinión, son los 3 mejores patinetes eléctricos de 2023. Tras probar un montón de patinetes de marcas comerciales, tocaba pensar en grandes. En grandes marcas. Es por eso que, antes de hacer este top, pues he estado investigando un poco a marcas de alquiler de patinetes. Las típicas que han invadido todas nuestras ciudades. Marcas como Tier, Boy, Bolt, Lime o la que haya en tu ciudad. Ya que pensé que, si bien nosotros cuando compramos un patinete, pues somos un único usuario. Estas marcas, cuando lo hacen, pues compran a lo mejor 10.000 unidades. Y tienen que asegurarse de que esos patinetes, pues cumplan con una serie de requisitos. Que sean resistentes, que sean buenos cacharros. Y que, en definitiva, ya que estos patinetes en las calles, pues sufren bastante deshaste. Que les salga bien la inversión de decir, ok, quiero 10.000 de estos. Y si bien, hace unos años hemos visto a empresas como Lime usar modelos como el Ninebot S4 de la marca Segway. O a Bird usando el modelo Xiaomi M365. A día de hoy, por lo que he estado investigando, la mayoría de estas empresas usan patinetes que fabrican sus patinetes al por mayor en exclusiva para estas empresas. Como es el caso del modelo ES600 y el ES400V. Dos bestias de la marca OKAI que fabrica patinetes para empresas como Boy y Tire. Que son las empresas de patinetes más famosas de Berlín. Que es donde yo vivo actualmente. También me dio por investigar aplicaciones de bicicletas y motos eléctricas. Y aquí sí que me encontré con una marca de patinetes de la que vamos a hablar hoy. Y bueno, siento que os hayáis tenido que comer esta intro un pelín larga. Pero quería poneros un poquito en contexto antes de enseñaros mi top 3 de patinetes eléctricos para 2023. Donde os voy a enseñar un patinete bastante baratito, el que yo llamo el calidad-precio. También tenemos al todoterreno. Y por último, si os quedáis hasta el final, veremos el que yo creo que es el mejor. Tres patinetes que yo he probado a fondo con una persona cercana a los 50 kilos. Y que también he testeado conmigo, que mido 1,94 y peso casi 90. Que últimamente me estoy dejando un poco. Por último y antes de ir con el top, recordarte que vas a tener las reviews de estos tres patinetes a fondo en el canal. Y también te voy a dejar los enlaces de Amazon en la descripción, por si quieres pillarlo. Ahora sí que sí, vamos a rodar. Y me gustaría empezar con el patinete que yo llamo el todoterreno. Y que ha estado agotado durante gran parte del 2022. Y lo primero que quería decir es que no voy a ir muy al detalle con los patinetes. Ya que para eso tenéis las reviews a fondo de los mismos. Tampoco quiero aburriros con mucha info. El primer scooter que recomiendo al 100% es el Smart Giro Crossover Dual. Un patinete que destaca por tres cositas. Su tamaño, su potencia y su comodidad de conducción. Lo primero a destacar es que cuenta con dos motores con picos de 800 watts. Aunque la potencia nominal es de 500 en cada uno de ellos. Y si esto no te dice nada, quiere decir que es toda una bestia. Y que no vas a tener muchos problemas subiendo cuestas con él. En cuanto a autonomía tenemos, según mis pruebas, con casi 90 kilos de peso. Unos 35-40 kilómetros. Dándole caña al máximo. Y cuando digo al máximo me refiero a 25 kilómetros hora. Ya que viene limitado por ley. Aunque bueno, ya sabéis que como en casi todos los patinetes. Si queréis vais a poder trucarlo. Tenemos construcción en aluminio. Con superficie para los pies muy amplia y elevada. Lo cual nos garantiza que no vamos a ir dando con el mínimo bordillito o bache que nos encontremos en el camino. Y esto sumado a sus enormes ruedas neumáticas de 10 pulgadas con doble amortiguación. Hacen ganarse a este patinete el título de todo terreno. En ciudad la experiencia de conducción es suave. Y apenas vas a notar las imperfecciones del terreno. Y si vas a usarlo en albero o en el campo. Probablemente sea de los mejores scooters del mercado. Eso sí, decir que no se trata de un patinete ligerito. Ya que al ser tan grande tenemos un total de 26 kilogramos. En cuanto a diseño contamos con color negro con acentos azules por casi todas las partes del patinete. Y algo que puede gustar a muchos, a mí no, son las luces LED rollo gaming con las que cuenta en la parte lateral. Más cositas interesantes es que contamos con dos frenos de disco que dan bastante fiabilidad. Tenemos modos crucero dejando pulsado el acelerador al máximo por unos 10 segundos. Y en definitiva, poco más que añadir, toda una bestia que eso sí tiene un precio de en torno a los 800 euros. Si el crossover dual te gusta, pero se te va un poquito de presupuesto. Aquí tienes al que yo considero la mejor opción en relación calidad-precio. Se trata del Xiaomi Mi Scooter 3. Que podríamos decir que es en muchos aspectos como la mitad del crossover dual. Ya que contamos con la mitad de peso. Mientras que en el Smart Giro contamos con 26 kilos. En este solo tenemos 13 kilitos. Y estos dos ejemplos dibujan, en mi opinión, la línea divisoria entre, para mí, dos categorías diferentes de patinetes. Los ligeritos, como este Xiaomi, que podrás llevar contigo a todas partes. Y las bestias como el Smart Giro, quizás más cómodos y con más alcance, pero que no vas a querer bajo ningún concepto cargar con él. Dependiendo de tus necesidades y de los kilómetros diarios que vayas a hacer, pues, te va a convenir más uno u otro. Dicho esto, yendo al grano, este Mi Scooter 3, me parece el primer patinete que siendo relativamente barato, en torno a los 400 euros, me ha dado fiabilidad como para decir que invertiría mi dinero en él. Ya que la experiencia que he tenido con patinetes mucho más baratos es que en pocas semanas van a ir deshaciéndose poco a poco. Por lo que mi recomendación es que este Mi Scooter 3 es, dentro de los patinetes ligeros, el mejor que yo he probado en relación calidad-precio. Tenemos por un lado construcción en aluminio de grado aeroespacial de la NASA, contamos con un motor con potencia máxima de 600 watts, tenemos velocidad máxima de 25 km hora, ya sabéis que esto viene limitado por ley, y puede escalar pendientes de hasta el 16%. Bajo mi experiencia, tanto con Betze, que pesa unos 50 kilos, como conmigo, que estoy en torno a los 90, pues subí a las cuestas sin problemas. En cuanto a autonomía, tenemos según la marca unos 30 kilómetros, según mis pruebas unos 25, que no está nada mal para un patinete de 13 kilitos. Si hablamos de sus ruedas neumáticas de 8.5 pulgadas me parecen muy normalitas, y cuenta con un freno de disco en la rueda trasera. Si hablamos de su diseño, pues me parece muy minimalista, y en definitiva, un patinete sencillo, ligerito, y que funciona a las mil maravillas. Y por último, el scooter con más calidad y el mejor que yo he probado hasta la fecha, no es otro que el NIU KQI 3 Pro. Elegancia y comodidad por los cuatro costados. Desde que lo sacas de la caja hasta que lo montas por primera vez, la experiencia con este scooter es muy muy premium. Lo primero que destaca es su construcción en aluminio de grado aeroespacial, que dejando a un lado la broma, se trata de aluminio mezclado con otros metales, como el hierro, cobre o titanio, para ganar resistencia. En cuanto a colores, tenemos diferentes versiones, aunque la más elegante en mi opinión es la full en negro, que le da ese toque minimalista que tanto nos gusta. Se trata de un patinete muy amplio y muy cómodo de conducir, aunque como única pega en su diseño, es que me resulta bastante bajo. De hecho, tendrás que tener bastante cuidado con los bordillos. En cuanto a su portabilidad, tenemos un buen sistema de plegado, la verdad que me gusta mucho, y contamos con un total de 20.3 kilos. No es el scooter más pesado, pero tampoco el más ligero. Aunque teniendo en cuenta su autonomía de 50 kilómetros, unos 45 según mis pruebas, pues como que se le perdona un poco que sea pesado. Si hablamos del motor, tenemos motor trasero de 350 watts y 48 voltios, y está limitado nuevamente a 25 kilómetros hora. Y aquí añadir que, aún así, tira muchísimo y que no se echa de menos el doble motor como sí que lo tiene el Smart Giro. Sube las cuestas sin inmutarse. En cuanto a ruedas, tenemos 9.5 pulgadas, neumáticas, y cuentan con una absorción de impacto, aunque eso sí, no tenemos amortiguadores, aunque nuevamente tampoco se echan de menos. Si hablamos de frenos, tenemos tres, frenos de disco delantero y trasero, y freno eléctrico trasero, que van como la seda. En definitiva, se trata de un scooter que te va a dar la sensación de ir como en una moto, suave, robusto, resistente, y con unas luces que bien parecen las de un coche, para que te iluminen el camino de vuelta a casa. ¿Merece la pena este New KQI 3 Pro por los 700 euros que cuesta? Pues, en mi opinión, totalmente. Probablemente sea de los mejores patinetes que puedes conseguir para este año 2023. En definitiva, aquí tenéis mis tres scooters favoritos, que yo recomendaría, y que están en diferentes rangos de precios, que también abarcan un poco diferentes necesidades. Sé que hay muchas otras marcas, muchos otros buenos patinetes, pero como yo de momento no los he probado, pues tampoco puedo hablar demasiado. Me quedan pendientes por probar de Smart Giro, por ejemplo, el nuevo K2, que a ver si cuando vaya para España, pues hago la review y la traigo al canal. También tengo pendiente la versión Max, de lo que sería el KQI 3 Pro. También me habéis recomendado mucho los nuevos Ninebot Key Scooter, y bueno, a ver si puedo ir trayéndolos durante 2023. Por mi parte, añadir que vais a tener los enlaces de estos tres scooters abajo en la descripción, enlaces de Amazon, que por una parte, pues, os va a dar la seguridad de que tenéis 30 a 10 de devolución, y por otra parte, podéis apoyar al canal a seguir creando contenido. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en un nuevo vídeo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que respondo a todos y cada uno de los comentarios, y bueno, toca despedirse, un saludito, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!